Con una gestión del Secretario de Hacienda a través de la banca privada y la banca pública para ver cuál es la factibilidad que hay de que las entidades puedan financiar de alguna manera a algunos vecinos que no pudieran llegar a poder afrontar el gasto de lo que es el pago de la pavimentación de su frente. A partir de las gestiones de él, ahí me sumo yo con la parte técnica, o sea obras públicas, y entre los dos empezamos a charlar con distintos grupos de vecinos, en los cuales se va vinculando a los vecinos con las entidades bancarias y con la municipalidad para ir viendo la conformación de consorcios, ya que primero tenemos muchas necesidades por parte nuestra de mantenimiento de calles, de ripio, y por otro lado hay mucha necesidad de vecinos en querer tener pavimento en su frente. A partir de ahí surge en primera instancia una cabeza visible dentro de un grupo de vecinos en la cual se encarga de ir averiguando o ir charlando con cada uno de ellos si están dispuestos a pagar su frente. Si el 80% de los vecinos está de acuerdo, se puede llevar adelante la conformación de ese consorcio, ya que si no, serían muchos los vecinos que no pagarían y bueno, no sería factible. A partir de ahí es donde entramos nosotros a trabajar, en la cual nos traen la firma de todos los frentistas propietarios que están de acuerdo con la pavimentación de su frente y nosotros lo que hacemos acá es preparar los convenios individuales con cada uno de ellos para que puedan realizar el pago. A partir de ahí los frentistas, tiene que dar claro, son los que eligen quién o cuál es la empresa que le va a construir el pavimento. Esta empresa tiene que presentar obviamente el proyecto de las cuadras a realizar y a partir de ahí nosotros cuando inicie la obra tenemos que chequear que estén los servicios hechos en cada uno de los frentes. Si se rompe algún servicio estén atentos para que fuera reparado cuanto antes, pedir los certificados de interferencia en las distintas entidades como es cooperativa y posteriormente seguir la obra como dirección de obra para que se realicen los trabajos como corresponde y en virtud de que queden bien terminados en base al convenio que tienen firmado.